Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al cuarto café literario del año 2023. Hoy tenemos la gran suerte de contar con la presencia de Care Santos, que es una amiga de Fuenlabrada, no es su primer café literario, obviamente. Perdón, esto es, ni el primero ni el último, correcto, Alicia. Ella estuvo ya en 2013 presentando El aire en que respiras, además con motivo de una feria del libro, y después, posteriormente, en 2015, con Deseo de chocolate. Con lo cual, yo creo que este es su tercer café literario. Pero no acaba ahí la cosa, porque es una amiga de Fuenlabrada y siempre está dispuesta a acudir a la llamada, ¿no? Entonces, bueno, participa en los encuentros con autor, que no sé si sabéis en qué consisten, pero es parte de las actividades que se realizan con motivo de la feria del libro. La tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, nuestra feria, ¿vale? Bueno, Care es muy prolífica y por eso está muy premiada. Sería, vamos, es que tardaríamos media tarde en nombrar todo lo que ha escrito, lo que ha publicado, lo que está gustando al público. Y en este caso, nosotros nos reunimos hoy para hablar de esta novela, que es, pues como todas, las suyas, una joya, y ya van a 15, ¿no?, me parece. El loco de los pájaros, editado por Destino, pasado marzo, o sea, recientita, escrita durante el confinamiento, pero será ella la que nos lo explique ahora, cuando le pase la palabra. Y qué decir de Care, si es que nos tiene ganados. La historia, espero que os hayáis leído el libro, pero si no, no pasa nada, porque vais a salir de aquí esta tarde, deseando cogerlo en la biblioteca y leerlo, básicamente cuenta una historia de Nueva York de la segunda mitad del siglo XIX y tiene un protagonista principal, que es un rico adinerado de los pioneros en Nueva York cuando estaba fundándose la ciudad. Realmente no era lo que hoy día tenemos pensado. Pensado, entonces, digo, nacido en Matarón, vive en Barcelona, con su familia, madre de tres hijos, madre de familia numerosa, pero se casó con un madrileño y ella está muy orgullosa de decir que es madrileña con sorte, y que le gusta muchísimo venir a Madrid y tal. Los hijos, que son adolescentes, pero bueno, han tenido a su madre siempre viajando, trabajando de un sitio para otro, haciendo todos estos actos y eventos de presentaciones de libros. Y bueno, y es que ya está, simplemente comentaros que El loco de los pájaros podría ser también un libro sobre lo desaconsejable que resulta ir contra natura, por muy buenas que sean las intenciones del ser humano. Y a pesar de que creemos que ha sido un éxito y nos felicitemos por ello, pues realmente se nos puede ir fácilmente de las manos. Y ya me callo y le doy paso a Kare, que seguro que lo va a explicar mucho mejor. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, como no queréis que me guste venir a Fuenlabrada, si es que me siento aquí tan bien tratada, tan bien recibida, y bueno, y he venido ya tantas veces que es como ir a mi casa, y cuando llego me lo confirmáis, que vengo a mi casa. De modo que Olga, muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa, donde no te has puesto a leer premios ni títulos y eso, que es que yo a veces me acongojo cuando alguien comienza, me dan ganas de pedir perdón, ¿no? Cuando alguien saca la lista y digo, no me presentaría nada más, lo siento. Bueno, y realmente lo voy cumpliendo, pero no sé si sabré cumplirlo hasta el final. Todos merecidos, ¿eh? Todos. Bueno, muchísimas gracias. En todo caso, gracias por estar aquí, gracias por leerme, gracias por leer, y vamos a pasar un buen rato en esta fiesta de los libros, que siempre son una fiesta los libros, y si hay algo... Bueno, leer es maravilloso, pero lo siguiente más maravilloso después de leer es comentar lo leído. De modo que vamos a intentar pasar un buen rato. Yo voy a comenzar, voy a contaros algún secreto de escritura del Loco de los Pájaros, una novela que quiero mucho, pero que he sufrido mucho también, y también me gustaría que os sintierais partícipes desde este momento y que tengáis ganas de participar y de convertir esto en una charla. Vamos, a mí me encantaría que esto se convirtiera en una tertulia, en una charla. Eso sí, voy a ganarme el derecho a estar aquí en el escenario y voy a comenzar yo contándoos algún secreto de esta novela. Bueno, lo primero que debo deciros de esta novela es que es un atrevimiento, que la locura fue un poco la mía, porque tropecé con la historia de este protagonista mío, Eugene Schifelin, como bien has dicho, un millonario estadounidense de su tiempo, del siglo XIX, nacido en el primer tercio, nació en 1827 y muerto ya a principios del siglo XX. Este hombre era el hermano pequeño de una familia farmacéutica y se dedicaba a sus excentricidades y sus caprichos. Y eso sí, tenía excentricidades y caprichos muy bonitos y propios de un hombre culto, como era, y parece ser que era gran devoto de William Shakespeare. No se sabe muy bien hasta qué punto era devoto, pero lo que se sabe de él le relaciona siempre con Shakespeare. Y tuvo esta ocurrencia catastrófica, y preciosa, pero catastrófica, de introducir en Estados Unidos todos los pájaros que nombra William Shakespeare en su obra. Bueno, no se sabe muy bien hasta dónde llega la leyenda y dónde empieza la realidad. Sí, se sabe que este señor existió, se sabe que liberó 60 estorninos un día de marzo, un día gélido de marzo de 1890 en Central Park. Se sabe también que todos los estorninos que hay en América, en las dos Américas, la del norte y la del sur, que son miles de millones, son todos descendientes de los suyos, de los que él liberó, que había capturado en Inglaterra y trasladado en un viaje transatlántico hasta Estados Unidos. Bueno, yo tropecé con esta historia, de la que no sabía nada, de la que nadie me había hablado jamás, al comprar un libro que compré en Nueva York, precisamente, que se llamaba ¿Cómo Shakespeare lo cambió todo? Y, bueno, yo soy shespiriana de pro, como no, pues cualquier persona culta yo creo que quiere a Shakespeare, y, bueno, yo compré ese libro por lo shespiriano. Y tropecé con muchas anécdotas, muy simpáticas todas, incluida la de este señor. Claro, la historia de Schifelin era tan preciosa y tan excéntrica, también, que me dieron ganas de leer más, de averiguar más, y lo primero que hice fue buscar una monografía, una biografía inexistente. Lo siguiente que hice fue, ingenua de mí, pensar que estaría novelado, que alguien habría novelado la vida de este señor o su peripecia, y tampoco tuve suerte. No había novela sobre él. Claro, yo soy novelista, es inevitable, en cuanto ves que hay una historia magnífica sin contar, es inevitable pensar, pues la voy a contar yo. Pero debo confesaros que en ese momento en que se me ocurrió, que fue en Nueva York, como os decía, me la quité de la cabeza rápidamente, porque pensé, no, no, esto es un trabajo ingente. Yo en aquel momento no podía embarcarme en una documentación como esta, veía que la documentación iba a ser muy trabajosa, no solo por lo que ya son trabajosas en sí las documentaciones de cualquier novela de corte histórico, sino porque no era mi terreno. Claro, yo no, yo he novelado mucho el siglo XIX, pero siempre, casi siempre en Barcelona, tengo una novela para jóvenes que ocurre en el XIX y en Madrid, que ya me dio mucho trabajo, pero bueno, meterme a averiguar el XIX en Nueva York y a novelarlo, ya me parecía el colmo. Y rápidamente pensé, no, no, la parte sensata que hay en mí, que está en alguna parte, dijo, no, 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 no puedes hacer esto. Bueno, pasó un poquito de tiempo y llegó la pandemia. Desde pronto llegó la pandemia, esta historia continuaba en mi cabeza y de pronto, pues la pandemia, en fin, nos trajo muchas cosas horribles, pero también nos hizo un regalo, que es este regalo de tiempo, del que de pronto disponíamos. Ahora lo comentábamos con Olga, nos regaló tiempo en una época en que los escritores no solemos tener ni un minuto, porque, claro, nos confinaron un 15 de marzo, no, pues ahí estuvimos marzo, abril, mayo, en fin, unos meses que suelen coincidir con, bueno, son las ferias del libro en todos sitios, la Feria del Libro de Madrid, el Día de San Jordi en Barcelona y todas las ferias del libro en el resto de España, cualquiera que se dedique a escribir son meses de muchísima actividad, son meses frenéticos. De pronto, en esos meses que yo había previsto no parar por casa, yo además publicaba novela aquel mes de marzo. El 17 de marzo del 2020 salía mi novela, la anterior a esta, y yo lo que tenía era una promoción infernal por delante. Bueno, de pronto, pues, se vació la agenda, dispusimos de mucho tiempo, dispuse de mucho tiempo, como todos, pero, mirad, yo creo que la pandemia no solo nos dejó tiempo, en mi caso, el auténtico regalo fue el tiempo sin remordimientos, porque, claro, tiempo todos podemos hacer, todos podemos vaciar la agenda en un momento dado y dedicarnos a lo que más nos guste. Pero eso de no tener que quedarnos con el entripado, de pensar, ay, he dejado esto, en tal sitio me esperaban y no has ido, o deberías estar en otra parte, bueno, pues, no era posible estar en otra parte. Y yo aproveché ese regalo de tiempo y tiempos sin remordimientos para comenzar a averiguar algo sobre este hombre, sobre mi Schifelin. Primero pensé que esta documentación habría que haberla empezado en Estados Unidos, luego enseguida me di cuenta de que no, que era muy posible hacer esta documentación desde casa, porque las bibliotecas americanas están muy bien digitalizadas y casi todo aquello que me interesaba consultar estaba disponible en Internet, es decir, que incluso sin pandemia seguramente hubiera hecho la documentación en casa. Lo que sí ocurrió es que fue una documentación como al contrario. Yo empiezo siempre por la documentación y viajo a los lugares donde quiero situar mis historias. Por supuesto, de viajar nada aquel año ni el siguiente. Estados Unidos además tardó mucho en liberarse de la COVID en admitir otra vez viajeros internacionales, en abrir los museos. Aquí ya estábamos abiertos y allí todavía ni se lo planteaban. De manera que, bueno, pues se alargó el tiempo, yo estuve leyendo, fui escribiendo, ya había, hice un primer borrador, un segundo, un tercero, me peleaba con la novela como una energúmena porque no acababa de encontrar el tono que yo quería. Cuando llegó el momento en que se pudo viajar, yo tenía ya el cuarto borrador escrito, la novela por supuesto acabada, y entonces fui a Estados Unidos como pensaba que debería haber hecho al principio y pude visitar los escenarios de mi novela, consultar ciertas fuentes que me interesaba consultar en la Biblioteca Pública de Nueva York, conocer algunas personas que quería conocer, pues descendientes de mi protagonista, etcétera, y fue un poco el proceso a la inversa, ¿no? No, no lo había hecho nunca así y fue un descubrimiento porque descubrí que no estaba mal llegar a los lugares, a los escenarios de mi novela ya con el texto escrito porque eso me, no sé, me focalizaba más, me centraba más sobre lo que me interesaba y, bueno, por supuesto que cambié muchas cosas, pero, no sé, yo creo que me aprovechó más ese viaje que hice, ¿no? Ese viaje estadounidense que en otras circunstancias hubiera hecho al principio. Bueno, encontré muy poco en todo este proceso que os acabo de contar, encontré muy poco sobre Eugene Schifelin, es un hombre del que casi no se sabe nada, no hay ni siquiera un retrato oficial, él no escribió nada, es curioso esto porque la gente de su condición y de su nivel cultural, de su condición social y de su nivel cultural acostumbraban a escribir durante su vida, casi todos dejaban unas memorias o por menos cartas, no sé, unas memorias era bastante habitual que las dejaran, una autobiografía, un texto así autorreferencial, él no lo hizo, en su familia hay varios ejemplos de este tipo de textos pero él no lo hizo, fue un hombre que murió sin hijos con lo cual su memoria no tiene quien la guarde y si había algún documento, algunas cartas o cualquier cosa, nadie se preocupó de guardarlas ni donarlas a ninguna institución. Muchos de los documentos de otros miembros de su familia están en la biblioteca pública de Nueva York, incluidos los de su abuela Hannah, que es uno de los personajes más interesantes de toda la saga y que también aparece en la novela. Y bueno, yo al final tuve que imaginar más que ilbanar los datos reales porque había muy pocos datos y bueno, cuando buscas te enfadas si no encuentras porque realmente cuando empiezas una documentación lo que quieres es encontrar aquello que estás buscando pero si no lo encuentras pues yo creo que en el fondo es mejor, por lo menos es mejor para mí que soy novelista porque es como licencia para novelar si no encuentras aquello que estás buscando o hay muy poquita información sobre el personaje que tú quieres convertir en personaje principal de una novela pues de alguna forma tienes que inventártelo tienes que echar mano de la imaginación no solo de la imaginación a veces del método deductivo de bueno, con lo que tengo y lo que imagino y lo poco que se sabe y la información que tengo de sus contemporáneos pues con todo eso me fabrico yo el perfil de mi personaje principal pensando en cómo podría haber sido no tanto en cómo era porque no lo sé sino cómo podría haber sido bueno y esto fue lo que hice con Eugene Schifering pues reconstruirle a partir de los poquitos datos de los que disponía también a partir de lo poco que se sabe de él pues por ejemplo su pasión por la ornitología está fuera de toda duda la de Schifering no se sabe muy bien de dónde sale pero la que era un aficionado a los pájaros esto sí es público y notorio un aficionado a los pájaros a quienes los auténticos ornitólogos miraban por encima del hombro y no le hacían mucho caso pero desde luego él fue un amante de los pájaros y la prueba es que ese hito de introducir a los estorninos en Nueva York está clarísimo que lo hizo él bueno yo también traté con muchos ornitólogos durante la escritura de esta novela en concreto con uno pero leí mucho material sobre ornitología leí memorias de ornitólogos del siglo XIX a mí me cuadraba la manera de ser de este hombre con la forma de ser que he descubierto en los ornitólogos los ornitólogos son no sé si hay ornitólogos en vuestra vida si no los hay debéis poner un ornitólogo en vuestra vida hay que tener un ornitólogo de cabecera para ser feliz y de verdad que cambia mucho la vida con un ornitólogo cerca bueno pues cuando empecé a tratar con ornitólogos me di cuenta algo que sospechaba pero que no sabía pues que claro los ornitólogos son gente que tienen mucho gusto por lo pequeño que valoran la belleza de lo que tienen alrededor que te hacen ver cosas que seguramente en las que no habías reparado y que tenías muy cerca gente que no necesita gran ostentación para apreciar la belleza sino que son capaces de descubrir la belleza en el vuelo de un que se yo de un gorrión y eso les convierte en personas con una sensibilidad particular y también son gente como no paciente claro hay que ser para ser ornitólogo hay que ser paciente es que si no no ves nada pues los ornitólogos son capaces de pasarse horas sentados en un lugar esperando a que llegue un pájaro que nadie sabe si llegará bueno pues pues a mí todo eso me cuadraba con mi personaje y por eso acabé construyendo un personaje bueno que además de ser un poco yo creo que es un poco insípido el pobre además de ser un poco insípido pues es un hombre que está a gusto en las segundas filas que no es amigo de grandes alaracas ni de grandes ruidos sociales sino que disfruta con estas cosas pequeñas con sus paseos por la naturaleza con la memoria de su infancia con el trato con algunas personas y todo eso bueno me cuadraba con lo que sabía de él y lo que imaginé y poquito a poco fue cobrando más protagonismo en mi vida antes de en mi novela este ojin shifelin que habéis conocido bueno voy a haceros una confesión antes de pasaros la palabra o pasarse la Olga que tiene un cuaderno maravilloso que me da ganas de robarle una última confesión que es que otro de los motivos por los cuales cuando conocí la historia de shifelin pensé que no podía escribirla os he dicho que la documentación era ingente y lo era pero otro de los motivos tal vez el principal es que yo de pájaros no sabía nada o sea yo de pronto cuando reparé en la historia de este ornitólogo pensé pero como vas a escribir tú cari santos una historia de pájaros si no sabes solo sabes que vuelan los pájaros vamos es que no yo era absolutamente analfabeta ornitológicamente hablando y claro pensé pero como me voy a meter en esto de donde voy a sacar yo la información necesaria para hacer eso que tenemos que hacer los novelistas que es que parezca que sabemos los novelistas no es necesario que sepamos es necesario que parezca que sepamos que sabemos eso es bueno y entonces lo que hice fue empezar a buscar ornitólogos y descubrí por eso os digo que debéis poner un ornitólogo en vuestra vida porque yo me di cuenta de que no había ni un ornitólogo en mi vida ni siquiera alguien con una cierta sensibilidad hacia los pájaros empecé a dar voces bueno pues esas cosas que hacemos los novelistas tú conoces un ornitólogo no claro la gente me miraba y me empezaron a recomendar gente si yo tengo un amigo que de vez en cuando sale a ver pájaros yo tengo un amigo que colecciona figuritas de pájaros bueno empezaron a presentar gente rara y poquito a poco pues fui fui llegando a un ornitólogo que ha sido mi salvación que se llama Jordi Sargatal a través de una amiga librera pues llegué a Jordi Sargatal en realidad no llegué a él llegué a una conocida suya que me puso en contacto con él bueno y Jordi Sargatal que es una eminencia una auténtica eminencia en ornitología yo creo que es de las personas que más sabe de pájaros de toda Europa igual del mundo incluso bueno pues atendió una llamada que yo le hice que son unas llamadas que la verdad da un poco de vergüenza hacer cuando llamas a alguien mira disculpa no nos conocemos pero yo soy Cari Santo soy novelista y estoy buscando un ornitólogo tú eres ornitólogo sí pues me puedes ayudar claro este tipo de llamadas da un poco de vergüenza y a veces te encuentras con personas que no están por la labor pero otras veces te encuentras con personas como él que es un hombre absolutamente generoso no solo generoso sino bueno participativo simpático de sueño una persona que siempre tiene una buena palabra una risa y que desde el primer momento me atendió atendió todas mis dudas yo creo que mis dudas al principio debían de parecerle bastante absurdas la verdad porque es como si tú le preguntas no sé a un químico la fórmula del agua eran como cosas muy elementales pero creo que él tiene también una vertiente pedagógica importante y creo que disfrutaba como ilustrando a la pobre escritora esta que no se entera de nada bueno y poquito a poco me fue introduciendo pues en este mundo fascinante de la ornitología yo recuerdo una tarde lo cito al final en la nota final de la novela una tarde en que desde la azotea de su casa me llevó a ver el vuelo de los estorninos ese año había estorninos dormidas les llaman había dormidas de estorninos sobre figueras que es donde él vive y tuve la ocasión de verla de ver una de esas dormidas es decir esos vuelos acrobáticos de toda una bandada que son preciosos y tuve la ocasión de verla desde su casa y con él al lado que es como no sé es como ver una película acompañada de Alfred Hitchcock pues fue un privilegio y bueno y estuvimos también durante unos cuantos días pues haciendo algunas excursiones que desde luego a mí me descubrieron muchas cosas y una de las cosas que para mí han quedado después de escribir esta novela siempre te queda algo las novelas dejan pozo en la vida de los escritores es imposible estar tres años trabajando en algo y que no deje nada en tu vida a mí me han dejado los pájaros esta novela me ha dejado los pájaros y me hace mucha ilusión cuando alguien me dice que después de leer mi novela mira el cielo que antes no lo miraba bueno yo lo primero que me formulé lo primero que me pregunté a mí misma fue cómo es posible que yo no hubiera no me hubiera interesado por los pájaros antes me tengo por una persona sensible y jamás me había dado cuenta de la cantidad de pájaros que tenemos alrededor y no hace falta buscarnos nada lejos basta con que identifiques las especies que tienes alrededor bueno pues yo ahora soy capaz de eso de identificar las especies que tenemos alrededor hay una hija mía que se ha entusiasmado también con el tema y ahora nos dedicamos las dos a buscar pájaros por el mundo ya hemos hecho alguna excursión ya alimentamos pájaros en fin que los pájaros forman parte de mi vida y como no puede ser de otra manera van a formar también parte de mis novelas yo os aseguro que no va a volver a ver novela mía sin una referencia a algún pájaro no voy a contar la vida ahora de las cotorras no os asustéis pero nunca más voy a decir pasó un pájaro ¿qué significa pasó un pájaro? es el mismo enfado que me provoca cuando un novelista me dice sirvieron el primer plato y yo me cabreo porque yo quiero saber lo que la gente come y como se guisa me gusta mucho la gastronomía y mis novelas comen mucho y se cuenta mucho lo que comen pues va a pasar igual con los pájaros esto de paso un pájaro ya no lo voy a hacer más ¿qué pájaro pasa? ¿en qué estación del año? ¿es posible que pase este pájaro en esta estación del año? bueno pues eso es lo que esta novela ha dejado en mí ojalá en alguno de vosotros también haya dejado alguna afición extra por mirar el cielo bueno madre mía yo podría hablar yo podría hablar mucho porque no me voy a quedar toda la tarde escuchándola eso me pasó a mí en 2015 que me dejó con la boca abierta y no se me ha vuelto a cerrar lo digo totalmente en serio a ver el loco de los pájaros este tal lo ha dicho ella se sabe que son todos los estorninos pero eso de que era amante de ese al mejor su círculo más íntimo su hermana su mujer eran más fanáticas que él el caso es que la idea en sí no era mala bueno porque lo de las sociedades de aclimatación si habéis leído el libro pues estaba muy de moda entonces obviamente no sabía lo que sabemos nosotros ahora y es el peligro de introducir especies invasoras que no corresponden en un lugar en concreto porque puede haber efectos no deseados tú lo puedes hacer con la mejor de tus intenciones que era el caso él lo hizo movido sobre todo por el deseo de su hermana yo creo aquella locura de traerse los pájaros desde Londres en jaulas en el trasatlántico hasta Nueva York era como una ilusión que tenía la hermana y como murió prematuramente bueno en la novela y también la mujer la mujer es Catherine y también le alienta porque la verdad que le ayuda siempre siempre está de su parte hay un personaje creado exclusivamente por Karen y ese es un tal Daniel Rodriguez que es de origen español y es al que le propone el matrimonio Sheet escribir las memorias de Eugene escribir sus recuerdos de infancia preparar un poco lo que decía ella que se quede algo para la posteridad pero yo creo que no llega ni a escribir un capítulo el caso es que les echo una mano con esto de los estorninos vive en su casa una temporada Daniel Rodriguez amigo de Nelly Ulay no sé si os suena Nelly Ulay es histórico también es real me estoy enrollando es que se debe pegar ¿quieres contarnos algo de Nelly Ulay? has nombrado varios personajes Marza es un personaje que parece real pero no lo es es una trampa de la novelista porque mirad cuando creas un personaje y lo vas a poner en funcionamiento hay una pregunta fundamental a la hora de plantearse un argumento ¿qué es este personaje que quiere? esto es como una base sobre la que hay que construir cualquier trama que se tercie los personajes deben querer algo si no quieren nada pues es difícil que contagien nada que ponerlos en funcionamiento y claro yo tenía poca información de este hombre y la poca que tenía me parecía tan endeble me parecía poco motivo su pasión por Shakespeare por muy Shakespeareano que fuera como para organizar una cruzada como esa irse a Inglaterra capturar estorninos llevarlos en barco a Nueva York soltarlos bueno y entonces necesitaba algo más algo más por eso inventé a Marza porque yo quería que fuera una novela de amores de distintos amores familiares no solo el suyo por Catherine Catherine si es un personaje real sino este amor fraternal de estos dos hermanos distintos porque en realidad los dos son distintos ninguno de los dos tiene hijos ella ni siquiera se casa son dos personajes que van un poco contra su época a mi me encantan los personajes que van contra su época y pensaba que ese era un buen motivo para que para que él emprendiera todo este todo este lío con los estorninos porque Marza cuando empieza la novela ya ha muerto y él tiene una crisis existencial grande y necesita encontrar motivos para vivir y finalmente esto se convierte para él en un motivo para vivir es decir que la novela también se puede leer en esa clave en la clave de bueno dame algo que hacer dame un motivo para vivir para hacer algo bonito y podré seguir adelante algo también también puede leerse así claro la lectura que tú hacías es absolutamente evidente también cuidado con con el alcance de tus sueños y con qué tipo de sueños haces realidad porque igual lo que hoy parece una idea buenísima dentro de unos años se demuestra que es una idea catastrófica que es exactamente lo que le pasó a él con la mejor de las intenciones con la introducción de los estorninos bueno y me preguntabas por Nelly Blay mira cuando haces una documentación por lo menos yo cada vez lo siento más así claro leo tanto y leo sobre tantos personajes reales y sobre tantas tantas anécdotas pequeñas yo soy muy amante de la anécdota de la historia pequeña pero real pequeña porque no importa y nadie la ha contado jamás por ejemplo la historia del elefante que es real también y llegué a ella por la documentación de Meroteca sobre todo pero yo me siento un poco como si hiciera un casting es como ante mí desfilan un montón de personajes históricos algunos de más importancia que otros pues desde Nelly Blay que es una pionera del periodismo hasta el elefante pues desfilan todos ellos y yo voy escogiendo pues este se queda este no a este no le puedo meter a este meteré un trocito bueno y algunos por supuesto los descarto porque muchos una documentación consiste también en dejar mucho fuera claro tú no puedes escribir una novela con todo lo que has encontrado porque no sería una novela no sería una especie de tratado indigesto y no puede ser tú tienes que escribir una novela seleccionando muy bien los materiales para no abrumar a tu lector con cosas que no le importan que no tienen que ver con la historia y entre todo lo que encontré entre los personajes fascinantes que encontré Nelly Blay era bueno se llevaba la palma es que Nelly Blay es un personaje maravilloso yo no me explico como esta mujer no tiene una serie en Netflix o varias películas es que debería debería yo aprovecho para regañar a los a los novelistas americanos a que esperan Nelly Blay fue una mujer nacida en el sur profundo de Estados Unidos muy bueno hecha a sí misma pero además prácticamente sin estudios muy atrevida eso sí muy deslenguada una mujer que bueno muy echada para adelante que tuvo la ocurrencia en un momento dado de escribir a Pulitzer al famoso Pulitzer del premio que fue el fundador del New York Wall el primer periódico amarillo amarillista de la historia del periodismo y resultó que fueron bueno el uno la urna el zapato de la otra no podía haber mejor tándem pues encajaron a la perfección Nelly Blay hacía un tipo de periodismo bueno atrevido y rozando lo incorrecto que a Pulitzer le encantó y se convirtió en la estrella del periódico muy joven además tenía bueno nunca se sabe muy bien qué edad tiene porque ella mentía con respecto a su edad y su partida de nacimiento no ha aparecido pero tenía veintipocos cuando llegó al New York Wall no se sabe si veintiséis o veintitrés pero no llegaba a los treinta y bueno el caso es que Nelly Blay propuso varias cosas todas muy audaces y la que yo no velo es la vuelta al mundo que pretendió dar ella pretendió bueno ella dio la vuelta al mundo pretendió batir el récord del personaje de la vuelta al mundo en ochenta días porque ya la tecnología había avanzado se podía hacer un poco más rápido y ella le propuso a su editor hacer el mismo periplo del personaje de Verne Filiard Fogg pero en menos tiempo claro ya era posible hacerlo en menos tiempo y ella pretendía ir ella sola por supuesto hacer la vuelta hacer el mismo periplo a dar la vuelta al mundo ¿qué le dijo el editor? pues el editor las respuestas de antología el editor le dijo que una mujer no podía hacer ese viaje porque las mujeres llevan muchos baúles de equipaje e iba a perder todas las conexiones y por tanto no iba a poder hacerlo en el tiempo que ella decía bueno buena era Nelly Blay para que alguien le llevara la contraria por supuesto que lo hizo lo hizo en menos tiempo todavía del que había previsto y cuando llegó al puerto de Nueva York la esperaba una auténtica muchedumbre que realmente ya era muy conocida antes de esta peripecia pero eso la hizo absolutamente popular se volvió un personaje pues muy popular en su tiempo mirad hasta qué punto fue popular que el periódico llegó a imprimir un juego de mesa que era la vuelta al mundo de Nelly Blay un juego de mesa de fichas y dados en donde las fichas eran ella vestida con su abrigo de viajar y su bolsa de mano y eso se comercializó es decir fue una estrella del momento bueno pues era inevitable meter a esta mujer dentro de la novela yo quería además reflejar ese momento dorado de los periódicos estadounidenses que se inventaron tantas cosas donde hubo una prensa tan efervescente y tan interesante de consultar y consultado mucho esa prensa me interesaba mucho reflejar ese momento también y pues ella era un personaje que le venía muy bien a mi trama además coincidía en espacio y tiempo con Schifelin porque Schifelin liberó los estorninos en marzo de 1890 Nelly Blay llegó de su vuelta al mundo tres meses antes en diciembre del 89 y claro yo no sé si se conocieron yo imagino que no yo sospecho que no porque no tenían nada en común pero era tan bonito hacer que se conozcan y las novelas también sirven para eso para permitirnos soñar pues yo siempre pienso en esos cuentos que hay hay más de uno y varios autores lo han imaginado donde imaginan un encuentro entre Cervantes y Shakespeare nunca existió un encuentro entre Cervantes y Shakespeare pero es tan bonito y tan tentador imaginarlo bueno pues igual a mi me apetecía imaginar que Nelly Blay conocía a Eugene Schifelin que no tienen nada que ver y por supuesto no se entendía en absoluto y también me apetecía meter ahí a Nelly Blay y la puse hermanada con Daniel Daniel es un personaje de ficción que cumple pues ese papel que cumplen los personajes de ficción en medio de otros reales que es pues es un poco larga masa es el cemento que me ayuda a unir las distintas tramas reales para construir con ello una novela Daniel no es real pero toda su peripecia podría serlo es hijo de españoles emigrados a Estados Unidos él se pasa toda la novela diciendo que no es cubano porque todo el mundo le toma por cubano cuando dice que se llama Rodríguez reivindicando que ha nacido en la calle Fulton porque claro se le da como un plus de legitimidad que si dice que es español no tiene además que hay gente que bueno la mayoría de la gente no sabe ni dónde está España es decir que él tiene que presumir mucho de sus orígenes y es un personaje bueno conectado con el mundo del periodismo pero en realidad es un jovencito muy jovencito y lo que hace es dar sus primeros pasos en ese mundo él intenta ser dibujante porque quiere dibuja muy bien y quiere ser artista intenta ser viñetista del New York Wall que fue el primer periódico que introdujo muchas viñetas y mucha información mucho material gráfico y por supuesto no lo consigue y le nombran bueno no le nombran nada le mandan a leer un termómetro que hay en que hay en la calle Broadway para pasar la información meteorológica al periódico y él pues como el pobre no consigue un cargo mejor se pasa toda la novela diciendo que es el encargado de la sección meteorológica en realidad su único trabajo es ir tres veces al día a ver qué temperatura pone el termómetro para ir corriendo a darse la alcajista y que la ponga en la edición del día siguiente o la de la tarde un personaje que creo que también tiene mucho que ver con otros personajes de otras novelas mías que es el jovencito el ingenuo el que tiene que abrirse camino y el que acaba siendo una pieza clave en la trama de todos los demás ese es Daniel un personaje al que quiero mucho por cierto que maravilla bueno es que les hace un estudio psicológico a los personajes que les llega a colar el tanto y de hecho Carles es autora que que dice que si el escritor disfruta escribiendo eso da mucho te da muchas posibilidades de que luego el lector disfrute el evento aunque ha surgido mucho con esta novela bueno pero si si al final fíjate que yo creo que has dicho una cosa importante yo creo que los escritores debemos saber psicología es importante yo cuando alguien me dice que ha estudiado psicología algún novelista caray le envidio porque a mi me hubiera gustado estudiar psicología he leído mucha psicología y creo que es muy importante que los escritores sepamos construir personajes a imagen y semejanza de las personas y las personas somos complejas y hace falta que los personajes también lo sean complejos contradictorios que no se entienda siempre lo que hacen creo que es importante que sea así y por tanto hay que leer psicología y hay que saber un poco la vida también ayuda la vida ayuda si si la vida ayuda y debe de ser uno de los pocos oficios que cuanto más vieja eres mejor haces eso está muy bien porque bueno los novelistas nos dedicamos a contar la vida y cuanto más sabemos de la vida pues se supone que más tenemos más material tenemos para tratar de reproducirla en nuestras novelas y por eso creo que bueno es un oficio agradecido en ese sentido porque todo lo malo que te pasa de alguna forma lo acabas regurgitando en alguna novela y lo transformas en otras cosas no sé si estudiaste periodismo pero sí eres colaboradora en los medios así que sí he trabajado y empecé mi primer trabajo fue en un periódico en el diario de Barcelona y bueno y fue una no sé si decirte que fue más una suerte que un trabajo porque realmente yo era muy jovencita yo entré allí con 19 años y fue casi como si me pagaran por aprender fue un maravilloso aprendí muchísimo gran parte de lo que sé de la escritura lo aprendí allí pero la verdad es que llegué al periodismo porque era el único lugar donde escribía y me pagaban y eso de verdad que no es tan fácil quiero decir menos cuando empiezas yo tenía 19 años y que me pagaran por escribir me parecía bueno inaudito y por supuesto que me que me agarré aquello y disfruté y aprendí y sufrí también un poco pero no y yo soy licenciada en derecho es un accidente de mi biografía pero desde que siempre yo estoy de derecho porque en mi casa no se podía ser otra cosa más que en mi casa había que ser médico o abogado bueno voy a puntualizar en mi casa había que ser médico porque mi padre era médico mi hermano es médico mi abuelo era médico todo el mundo tenía que ser médico pero pero los tarados los que no llegábamos nos enfocaban hacia la carrera de letras que les parecía útil entonces esa carrera era derecho y nos gustara o no yo la detestaba mi hermano el que está por encima de mí lo estudió con más con más vocación que yo pero yo detestaba el derecho me parecía es que además el derecho es la cosa más árida para alguien que quiere dedicarse a escribir novelas pero claro también es un gran forjador de escritores porque te mueres tanto del aburrimiento que necesitas por favor una escapatoria imaginación historias lo que sea bueno me he pasado gran parte de mi vida muy enfadada por haber estudiado derecho ya se me ha pasado superado mayor ha sido tu cumpleaños este mes puede ser tan tantos bueno estupenda como la última vez que estuvo aquí ¿te parece si abrimos el turno de preguntas? por supuesto deseamos para que a viva voz porque no hay micrófono me levantáis la mano si consigo veros la cara mira Ramón os doy paso y nos imponéis si pero si te oye bien si te oye mi vida afonorada gracias me ha regalado saber que eres maripleña con suerte espero que también pueda decir maripleña con suerte con suerte bueno ya lo creo porque no está hoy aquí mi marido si no lo veríais enseguida la suerte que tengo en la época de Eugene Schieffelin no pero ahora sabemos que la introducción de especies exóticas no suele traer un ecosistema no suele traer buenas consecuencias Schieffelin estaba convencido de que estaba haciendo algo positivo por la naturaleza en el norteamérica y no tuvo nunca conciencia del daño que iba a causar sin embargo el señor Brown dio prontamente la voz de alerta y se mostró preocupado ¿es el señor Brown un personaje real cuya vida pueda rastrearse documentalmente? lo digo porque en alguna parte se dice que todos los personajes son reales excepto la miel ahora no comentar que tampoco Marta tampoco y a lo mejor es de Fennheiser ¿cómo es? ¿Evan Issa? ¿Evan Issa? ¿Evan Issa Brown? bueno yo creo que no se dice que solo Daniel es ficticio porque hay más ficticios pero este señor Brown si es real aunque de él no puedo saber gran cosa fue es curioso cuando cuando me suscribí al New York Times para poder consultar su hemeroteca de una hemeroteca maravillosa con unos motores de búsqueda envidiables y da gusto hacer una investigación allí pues lo primero que hice fue ponerle Estornino Nueva York al buscador o ya me fui sofisticando pero en aquel momento lo primero que hice para empezar fue ponerle Starling New York y lo primero que salió fue la carta de un tal señor Brown que bueno pues que era exactamente la carta que yo reproduje en la novela y que era un señor pues muy enfadado porque de pronto por la ventana de su apartamento al lado de Central Park veía un pájaro que no sabía identificar y bueno el señor Brown yo creo que debía de ser un un aficionado estaba buscando algo estaba buscando algo más delicado que decir pero en realidad un aficionado toca cojones yo creo que tenía que se un señor que mira por la ventana ve un pajarito que no identifica y corre a escribir una carta en el New York Times en tono muy quejumbroso y ligeramente enfadado pues para decir que esto que es que él no identifica a este pájaro y bueno y Ebenezer Brown no sé si se llamaba Ebenezer igual se llamaba Edward se llamaba E. Brown bueno pues es contestado con un señor con mucha amabilidad donde le explican que esta esta especie es un estornino y que fue introducido por Eugene Schifelin y le cuentan un poco la historia incluso le dirigen a esta guía de pájaros para que él pueda continuar investigando bueno en realidad me interesó introducir esto porque es la primera la primera muestra que yo encontré de esta especie de odio hacia los estorninos que en Estados Unidos es bastante común y que los ornitólogos no acaban de justificar ni entender ¿no? que es tiene que ver yo creo que con otras cosas además de hacia de con la rabia por la presencia de una especie invasora la que a veces llaman plaga es todo muy exagerado y creo que tiene que ver con otro tipo de conductas ¿no? con un racismo soterrado con una especie de exaltación de lo propio y odio hacia lo ajeno pues hay vídeos en internet los podéis ver de señores de estos pues es un americano que conocemos ¿no? este el señor rubicundo gordo con rifle diciendo que va a matar a todo lo que no sea una ave americana entonces Dios mío esto será será ornitología o será otra cosa ¿no? yo creo que que es otra cosa también eh otra vez me remita Jordi Sargatal digo porque no conozco a nadie más sabio que él en esta materia y Jordi Sargatal que es un hombre ya os decía afable y risueño decía tiene narices que los humanos nos atrevamos a decir que hay alguna especie inmasiva nosotros que somos la cosa más destructiva y la plaga peor que ha tenido este planeta es que tiene tiene narices que seamos nosotros quienes vamos por ahí clasificando bueno pues siempre hay otra otra forma de actuar se puede tú puedes envenenar estorninos disparar contra los estorninos o puedes buscar una manera de que dentro del propio ecosistema haya paz ¿no? haya un entente y esto es lo que hacen muchos naturalistas en contra de otros muchos a mí me interesaba mostrar este carácter de este señor Brown que conecta con muchos de los ornitólogos que yo estuve viendo aficionados y no en muchos vídeos de internet fenomenal Carmen ¿quieres tú? venga hola buenas tardes mira le han cantado muchas cosas de la novela incluso frases que ponen ¿no? por ejemplo lo habitual también es extraordinario y como la naturaleza nos está mostrando continuamente pero bueno me encanta que hayas puesto al señor en las conversaciones consigo mismo sentado en una roca por lo que representa la roca la fuerza y el tesón pero te quería preguntar otra cosa desde el primer momento cuando empezaste con la novela tenías todos los personajes en la cabeza tanto los muertos como los del futuro como los vivos y luego este personaje de Daniel no sé cómo te llegó a la cabeza de meterle con un atropello de un coche no se te ocurrió otra cosa o lo desechaste y también me ha dado mucho la atención la voz del narrador de Eddie de la criada ¿por qué le has cambiado que me has cantado eso? pero ¿por qué lo cuenta ella misma en vez de narrarlo la voz que tienes toda la novela? no sé si ya te he preguntado un montón de cosas pero lo he apuntado y te las voy a contestar mira los personajes sí estaban claros desde el principio porque una de las cosas que yo hago cuando empiezo a pensar en la trama es empiezo a hacer como mi lista de personajes los que tienen que salir claro yo tenía muy claro que esta novela estaba vertebrada sobre Shifelin y había ahí un eje de personajes importante principal que era Shifelin su hermana su mujer los dos jovencitos que entran en contacto con él el amigo la mujer muerta del amigo que apenas sale solo referencias y luego pues su familia claro su familia y que con eso nos íbamos a componer Edith también forma parte de ese núcleo dure digamos el núcleo principal no era una novela de muchos muchos personajes pero si era una novela en la que era difícil encontrar la forma de dosificar la información sobre los personajes por ejemplo yo creo que es la primera vez que me pasa que los materiales descartados de una novela son más extensos que la novela en sí en este caso mi original debía de tener unos 360 páginas algo así y los descartes yo voy creando una carpeta con páginas que voy eliminando pues los descartes tenían más de 400 y esto no me había pasado nunca o sea me costó encontrar la mesura exacta de qué cuento y de quién por ejemplo el capítulo de los Yaco abuelo bisabuelo y tatarabuelo era mucho más extenso contaba mucho más de las vidas de estas personas porque además tengo mucha información a diferencia de lo que ocurre con Eugene Schifelin de estos tres hay mucha información entonces me había alargado mucho más y lo que hice fue podar y recortar creo que siempre gana una novela cuando recortas pero dejar materiales fuera pero los personajes no cambiaron estuvieron ahí desde el principio luego el atropello cuando te documentas yo me documento por varias cosas primero porque hay cosas que sé que estoy buscando yo tengo una idea básica pues yo buscaba información sobre Eugene Schifelin buscaba sobre su mujer buscaba los orígenes de la familia de la mujer en fin Hannah también la abuela todo eso buscaba información sobre todo esto pero mientras vas buscando aquello que vas buscando encuentras un montón de cosas y a veces estas cosas cambian lo que tú has pensado o te iluminan a veces aquello que os decía antes del culto que yo lo tengo muy desarrollado el culto a la minucia a la anécdota pues a mí me encanta yo mis documentaciones no terminarían nunca porque yo me pongo a buscar una cosa sobre Schifelin la encuentro y resulta que me leo todo el periódico de ese día porque además de encontrar lo que estoy encontrando de Schifelin pues es que la prensa del 19 es maravillosa es que no acabarías de leer eso y lo hago también y no escatimo tiempo en eso porque sé que todo lo que voy encontrando de alguna forma nutre la novela entonces el atropello salió de ahí el atropello bueno pues es muy simpático ver bueno simpático a los ojos presumidos de los contemporáneos que somos de nuestro tiempo de la gente de nuestro tiempo en aquel tiempo no era nada simpático pero es simpático ver en el New York Times como hay una sección dedicada a los accidentes de tráfico y además lo ponen accidentes de tráfico claro los accidentes de tráfico pues son con coches de caballos y caballerías algunos ni siquiera coche de caballos los caballos directamente o burros y mulas y todo tipo de bestias pues arrollando a la gente a veces matándola allí mismo o sea son accidentes de tráfico claro solo que el tráfico no es exactamente lo que ahora entendemos por tráfico y luego hay otro detalle que me pareció muy curioso que también intenté reproducir que es que claro que había accidentes de tráfico si es que las calles no tenían direcciones establecidas o sea cada uno iba por donde le parecía que tenía que ir y según su libre albedrío con lo cual allí se formaban unos collones y hay y hay muchos grabados de la época porque esa anterior era la época de la fotografía y lo que lo que publicaban los periódicos eran grabados pero vale la pena verlos esos grabados de ese lío de peatones y mulas y carros y carruajes más lujosos menos lujosos berlinas en fin un lío de tráfico a la manera del primer tercio del 19 y yo lo saqué de ahí directamente de leer pasmada y algunas veces divertida porque la verdad es que había cosas muy simpáticas pues atropellos y una serie de accidentes que ocurrían todos los días en las calles de Nueva York y para eso me documento a veces a veces alguien me ha dicho ¿y por qué no delegas? ¿por qué no buscas un documentalista? que te busque la información que tú necesitas bueno pues no ni puedo ni quiero porque para mí documentarme no es solo buscar aquello que estoy buscando y encontrarlo o no es nutrirme de todo esto que voy encontrando y que va pues ejerciendo algún poder sobre la primera idea que yo tenía y a veces se cuelan anécdotas por ejemplo yo no había pensado que se conocieran así pero después de leer tantos atropellos en las calles de Nueva York pues pensé ya lo tengo evidentemente ¿y la voz de Edith? ah y la voz de Edith sí señora mira lo he apuntado y luego no te lo contestaba bueno la voz de Edith claro era este personaje que es ficticio en realidad solo es ficticio el nombre porque todo lo demás forma parte de todo un movimiento que se dio en esa época mucha inmigración irlandesa solo mujeres mujeres muy jóvenes que además llegaron y se pusieron a servir casi en todos los casos la inmensa mayoría de las chicas de servicio de esa época eran irlandesas la impronta que dejaron sobre la demografía en Nueva York eso es curiosísimo es enorme porque realmente yo no recuerdo ahora el tanto por ciento pero era altísimo no sé si un 60% de los irlandeses actuales son descendientes de estas oleadas de chicas irlandesas que llegaban a servir y Edith hace una especie de crónica de todas ellas porque eran exactamente como Edith pues sabían leer y escribir que esto en su tiempo era muy raro y les daba un valor añadido eran gente que no volvían a casa nunca más que además sabían que no iban a volver que mandaban todo el dinero íntegro que ganaban a su familia hasta a veces hasta que se morían y que formaron crearon el primer sindicato en Estados Unidos es decir todo eso que dice Edith en ese capítulo está muy documentado históricamente aunque el personaje sea ficticio y creí que tenía mucha más fuerza si lo contaba ella claro si de pronto un narrador se pone a contar pues no puedo enfatizar algunas cosas que Edith sí podía enfatizar y Edith se podía poner bruta y podía bromear y podía marcar las diferencias esas tan enormes que existen entre ella y los señores a los que está sirviendo y me permitía esa voz me permitía otra cosa entonces decidí poner a la voz y a Edith dentro de un paréntesis que ya sabéis que bueno me lo permite todo eso de los paréntesis para eso lo hice y ahí la coloqué a Edith dentro de un paréntesis contando su historia que de verdad que cuando comencé a leer sobre esta inmigración irlandesa y sobre las criadas irlandesas en esa época fue surgiendo este personaje y es que me parecía tan fascinante la historia tan bonita y tan triste también porque claro eran chicas tan jóvenes y llegaban allí pensando que ya nunca más verían a su familia nunca más y se escribían con ellos pero daban por hecho que no iban a volver nunca y que su familia por supuesto tampoco iba a verles nunca porque esto de Nueva York bueno estaba muy lejos pero además que no les interesaba ni un rábano y los cuadernos de Marta donde los han dejado ah los cuadernos de Marta no me interesa en leerlos ah si que bueno claro que bueno a ver si el próximo pues aparecen los cuadernos de Marta hay que cerrarse los desgastos me encanta bueno pero ya sabes cosas que cuentan los cuadernos de Marta pero yo creo que no era necesario son la excusa claro son el motivo que necesitaban shifling para para iba a decir levantar el vuelo venga no voy a hacer voy a intentar elaborarlo un poco más bueno para encontrar un motivo por el que vivir en realidad eso es lo que le pasa y los cuadernos son para él son la espoleta de la memoria son la excusa para ponerme a narrar su infancia y luego son su motivación claro no hacía falta yo creo reproducirlo os lo podéis imaginar aunque bueno es una pena que te hayas quedado esperando cada uno que se imagine lo que quieras desde luego claro claro que sí gracias a ti a ver alguna preguntilla ¿alguien? ah Rosa por favor enhorabuena porque me encanta que lo hayas venido no he podido leer la historia pero la voy a leer seguro que bien y quería saber por qué nos cuentas que has sufrido mucho de escribir la novela pues mira por diversos motivos primero me costó mucho encontrar el tono porque bueno tenía mucha información tener mucha información a veces es malo porque no claro todo no entra tienes que seleccionar como yo os decía que soy una enferma del detalle de la anécdota pues a veces me pierdo en la anécdota y tengo que centrarme porque es importante en una novela lo que cuentas pero casi tan importante como lo que cuentas es lo que no cuentas y es muy importante saber seleccionar bien y hubo un momento en que la novela era demasiado prolija demasiado abundante en cosas que creo que no interesaban tanto hubo una primera poda en ese sentido luego el tono el tono yo no quería escribir una novela del XIX es que no tiene ningún sentido escribir una novela del XIX claro escribía una novela ambientada en el XIX pero una novela del XIX ya la escribieron sus autores mucho mejor que yo y además yo soy vamos devota lectora de algunos autores de los que he bebido mucho para este libro pues Henry James o Edith Warthor pues gente que me encanta desde siempre y no quería eso no quería emular ni imitar a esos autores y necesitaba algo que la hiciera diferente y al final creo que es el ritmo lo que la hace diferente pero también ese narrador gamberro que va apareciendo y desapareciendo que crea paréntesis que va para adelante y para atrás que lo sabe todo y que en el fondo está contando desde nuestra época no desde su época no desde el XIX y todo esto me costó me costó ensayos y errores y y escribir una y otra vez las mismas escenas y acababa de de encontrar el tono y luego mira a veces la vida interfiere yo soy muy organizada soy muy disciplinada cuando estoy escribiendo y creo que soy trabajadora también yo me organizo bien dedico seis meses cada año a estar en mi casa escribiendo porque si no si siempre estuviera viajando no escribiría nada y me organizo muy bien y a veces pues que os voy a contar a veces la vida se empeña en cambiarte los planes y estaba escribiendo esta novela que tiene un tono muy distinto donde no hay tragedias donde más bien lo que prima es la ironía y es una novela que se puede leer en casi como una fábula que es un cuento amable donde bueno pues no no hay grandes desastres ni grandes asesinatos ni nada al revés de lo que ocurría en otras novelas mías por tanto el tono también tenía que venir marcado por todo esto y se interfirió un asunto de salud tremendo de mi hijo mayor que de verdad que me quitó las ganas de escribir una novela de tono amable yo lo que tenía ganas era de maldecir a la vida en todas sus variantes y así estuve durante ocho meses bien buenos y bueno escribí porque escribir siempre salva cuando la vida se pone dura escribir viene muy bien pero me costaba mucho dar con ese tono porque yo no tenía ningunas ganas de escribir una novela a mí me entraban ganas de escribir tragedias de estas espirianas donde me voy a estar apuntador felizmente todo se resolvió mi hijo está muy bien pasó la manejada y reencontré el tono otra vez pero a veces bueno esto ocurre yo creo que hay como un mito que es un mito falso desde luego de la escritura atormentada no sé por qué ha prevalecido esta imagen romántica digo del romanticismo del escritor con vida difícil alcoholizado o sifilítico bueno esta vida del escritor bohemio que escribe contra todos los elementos y en una vida tristísima en realidad es todo lo contrario para escribir hace falta bueno pues tener serenidad para escribir una novela de estas características tener serenidad de ánimo poder trabajar cada día por supuesto dormir tus horas sin que te desvele una preocupación de estas que no te deja vivir comer bien salir a caminar un rato para no quedarte tranquilosado allí en la silla que es otro peligro quiero decir que es una actividad en que lo físico también es importante y hay que tener no solo buen ánimo sino ánimo para cuidarte y por tanto si la vida te lo pone difícil pues es difícil escribir y yo no entiendo por qué prevalece esta especie de mito del escritor atormentados si si no no atormentados se escribe muy mal desde luego alguien más por favor no veo manos y no os animáis Toñi ¿tú quieres decir algo? Toñi que no he levantado la mano ya un día no sé que no he levantado la mano pero por si quieres decir algo bueno pero venga sí la voy a preguntar buenas tardes buenas tardes me encantan las preguntas espontáneas leyendo tu novela Karen solamente el título ¿no? el loco de los pájaros dije madre mía tiene que haber aquí muchos pájaros dentro de este libro ¿no? y efectivamente ha habido muchos pájaros sí de todas las entrevistas de muchas de las entrevistas que te hacen casi en todas he escuchado que eres una entusiasta del siglo XIX pero en definitiva como que no he entendido bien la explicación de por qué te gusta tanto o por qué admiras tanto el siglo XIX entonces esa es la pregunta que te hago Karen ¿me puedes explicar? estupendo claro gracias bueno yo creo que el primer motivo es sentimental y es porque yo he crecido leyendo literatura del XIX y me entusiasma como lectora claro en realidad es lo que soy en primera instancia ¿no? soy lectora si no fuera una lectora empedernida pues no estaría aquí y soy escritora porque antes fui lectora y lo sigo siendo y para mí bueno hay diversos campos que me han conformado diversas épocas y diversos autores pero desde luego el XIX yo creo que ha hecho de mí la escritora que soy algunos autores del XIX y el movimiento o el siglo literario que es un siglo exuberante para la novela y donde he aprendido a escribir ¿no? he aprendido a ser novelista pero además me gusta por eso y me lo relaciono con mis primeras lecturas y mis segundas y terceras y luego hay un motivo bueno más contemporáneo igualmente personal que es que claro el XIX es fascinante por muchos motivos pero uno de ellos es que el mundo empezó a configurarse de la forma en que hoy lo conocemos en el XIX no a principios pero desde mediados del XIX hacia finales el mundo experimentó unos cambios tan impresionantes impresionantes y vertiginosos porque fueron muy rápidos que poco a poco fue cobrando la forma que tiene hoy y no nos acabamos de dar cuenta de hasta qué punto somos herederos de eso ¿no? hasta qué punto el presente es el pasado acumulado en realidad es eso y somos hijos y nietos de lo que ocurrió en el XIX a veces bueno existe una frase para definir esto existe una frase para definir esta cosa que nos pasa a todos que todos pensamos que la mejor época para nacer de toda la historia de la humanidad es aquella en la que hemos nacido nosotros todo el mundo piensa eso ¿no? qué suerte haber nacido bueno o no en realidad la gente del XIX también lo pensaba y tenían muchos motivos para pensarlo y nosotros a veces miramos con un cierto desdén a las gentes de otras épocas como se sabrán estos yo he visto el nacimiento de internet estos que me están contando bueno pues la gente del XIX vio el nacimiento del telégrafo el telégrafo fue el primer internet de la historia o sea de pronto se podía mandar un mensaje aquí y lo recibían en Japón al momento y eso es algo fascinante vieron el nacimiento de la electricidad vieron el nacimiento del teléfono vieron el nacimiento de las calefacciones centrales de los transportes de la máquina de vapor del tren de los barcos que cruzaban el Atlántico cada semana más deprisa que la anterior no fue de pronto el mundo se aceleró seguimos acelerados el tema es que no ha desacelerado el mundo el mundo se aceleró en el XIX y así seguimos corriendo pero es fascinante a mí me gusta ver de dónde venimos y por eso me gusta tanto el XIX es un momento en que todo nace aquello que somos nace y fíjate que cuando comencé a documentar Nueva York en el XIX yo que he escrito tanto del XIX pues claro de pronto me di cuenta de que tenía mucho sentido porque todo aquello que me gusta del XIX y todas las razones por las cuales yo he novelado el XIX en Nueva York se dan todas antes claro todo lo que llegó aquí en Nueva York se había implantado antes que se inventó allí ¿no? pues la primera bombilla el primer tendido eléctrico la primera llamada telefónica la primera locomotora vapor todo eso ocurrió en Nueva York o desde Nueva York o hacia Nueva York y era fascinante pues volver a las razones que me llevaron a entusiasmarme con el XIX y volver a novelarlas en otro sitio era fascinante gracias a ti bueno ¿alguien más? por favor mira ahí ¿sí? ¡ah! que bien Teresa gracias a ver siento que no haya micrófono porque yo creo que se pierde mucho se te oye pero yo solo quiero decirte que primero que no he leído la novela todavía pero me ha interesado igualmente y además ahora estoy deseando leerla que bien y luego me ha encantado cuando has dicho que hay que poner un ornitólogo en esta vida no tengo un ornitólogo a mi compañero le encantan y de hecho voy con él muchísimas veces a ver pájaros y nunca había pensado así quiero decir claro porque a mí es mi hijo el primero que tuve y además me llevo muy bien con él igual que con el otro pero de repente digo anda es verdad que porque es verdad que hay que tener mucha paciencia yo voy con él y en los high ahí escondiditos y quietecitos esperando a lo mejor pues toda una mañana y con suerte él hace fotos ah claro que bien bueno es que esa es otra porque luego dentro de los ornitólogos hay subcategorías y es tan es preciosa esa afición a fotografiar pájaros hay en todo el mundo supongo que luego pone cosas en internet imagino bueno sobre todo él luego hace montajes ah que bonito y el otro día me puso un montaje que ha estado en India últimamente el año pasado y estuvo en una zona que había en India que hay muchísima aves y y entonces bueno pues madre mía él yo le dije pero que precioso que le pone música también en India y digo que precioso deberías ponerlo en alguna parte uy mamá que cosas tienes esto no le interesa a nadie mira lo discrepo porque además claro estoy conociendo mucha gente que que adora a los pájaros a raíz de esta novela y antes mientras la escribía y por supuesto que le interesa a mucha gente hay toda una comunidad de ornitólogos aficionados otros ya más científicos pero es enorme el interés por la ornitología ha aficionado y bueno ha aficionado a todas las cosas de la naturaleza y vive en una casa que tiene jardín una parcela muy grande una fuente que está siempre funcionando para que los pajaritos vengan a beber y todas esas cosas que bonito sí sí ay pues lo celebro que bien pues sí yo estoy encantada claro que bien fíjate que yo soy madre de tres como os han dicho y en mi casa bueno pues de pronto ha entrado el gusto por la ornitología desde que empecé a escribir llevamos ya tres años y una de las cosas que hemos hecho es poner comida para los pájaros ponerles comederos para que vengan a comer en invierno que es cuando más necesitan invierno y primavera cuando no encuentran comida pobres porque cuando hace frío no encuentran y en primavera porque vienen todas las aves que emigran y nidifican entonces necesitan criar a los pollitos y nosotros también contribuimos ¿no? a esa causa pero fíjate que mis tres hijos adolescentes que los adolescentes no se caracterizan precisamente por la paciencia que tienen pues claro han tenido que adaptarse a las costumbres de los pájaros pues el primer mes que les pusimos comida allí no venía nadie y mis hijos estaban desesperados y para mi familia ha sido como una especie de aprendizaje de bueno no pasa nada vamos a esperar que además claro yo tenía buenos consejeros ¿no? le preguntaba a salgatar oye aquí no viene ni un pájaro bueno oye como si salgatar me regañaba pero bueno como si los pájaros tuvieran que venir cuando tú quieres claro es verdad es verdad bueno pues aguantamos les fuimos poniendo comida les pusimos agua y ahora vienen muchos y es como una especie de premio a la paciencia yo creo que esa esa ese ese aprendizaje de la paciencia que trae lo pequeño lo pues yo lo cerebro mucho que eso se haya dado y yo tengo paciencia bueno yo soy escritora que os voy a contar pues claro que tengo paciencia pero me encanta que mis hijos hayan participado de todo eso porque bueno el mundo va tan acelerado de verdad que parece que todo tenga que ocurrir y los pájaros nos enseñan que no hace falta correr tanto y me encanta me encanta pues lo celebro mucho lo que me cuentas que bonita la afición de tu hijo voy a estar la semana que viene unos días que vamos a ir a la albufera de Valencia ah buen sitio a ver qué fotos sale pues le contaré ha sido nombrar tú la casa de tu hijo y el jardín Italia recordarme yo del limonero ah el limonero hombre y ponéis ahí la gente claro en el limonero el limonero es un buen sitio para que vengan los pájaros sí sí también tuve que informarme dónde les ponemos comida a estos bichitos que queremos atraer para que vengan porque no vienen a todos sitios y si sí mi limonero les da un buen cobijo ya está grande mi limonero yo lo he conocido en 2015 es que si estuvisteis presentes en el café literario de deseo de chocolate os no sé si os acordáis de la tarde tan estupenda y de todos los temas yo sí mira tenemos entre el público también asistentes bueno participantes del taller literario lo he llamado María María Eugenio y encontré una cosa que es que no sé exactamente dónde lo saqué y dice a veces me preguntan en qué consiste escribir y quería haceros un breve resumen que son sus palabras dice te levantas y escribes con horario sin horario con orden o sin él sin sentido bueno si quieres te cuento de dónde sale esto esto es un artículo que escribí para una revista en la que colaboro es un magazine en catalán y cuando cuando arreglamos la web es un texto que a mí me encanta además es un texto que es un script porque 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 cuento cosas que son mi vida en crudo y es que y es así mismo a veces me dicen y esto escribir cómo es ¿no? ¿cuándo escribes? bueno pues y escribí este texto entonces bueno si no te importa os lo leo y si no os importa también que se vaya también con un sabor de boca pues eso a veces me preguntan es la primera vez que lo leo en castellano y me encanta ya sabéis que yo escribo en los dos idiomas a veces me preguntan en qué consiste escribir se titula te levantas y escribes tanto si llueve como si ventea como si luce un sol impertinente que invita a salir escribes por la mañana por la tarde por la noche escribes escribes si te duele la tripa si has de poner la lavadora si no tienes ganas aunque deberías llamar a no sé quién escribes aunque suena el teléfono escribes si no puedes soportar la angustia si eres inmensamente feliz escribes más distraída y seguramente peor mientras te quema la comida mientras otro pasa la aspiradora con la cama por hacer mientras empiezan los dolores de parto mientras los hijos crecen de lunes a viernes en fin de semana muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche dependiendo del humor pero también de la edad en horas robadas al sueño los doce meses del año incluso cuando todos están de vacaciones incluso cuando todos te preguntan qué vas a hacer estas vacaciones con horario sin horario con orden o sin él sin sentido o con alguno salga bien o salga fatal cuérfana enamorada rota por dentro enamorada otra vez adultera embarazada estupefacta de felicidad madre reciente agotada madre de familia numerosa sin espacio para ti estrenando casa joven camino de la madurez por fin madura escribes en hoteles en restaurantes en la celda de un monasterio de cara a la pared mirando por la ventana en un barco que navega por el orinoco en lo alto de un rascacielos neoyorquino en tu mesa sobre las rodillas en la cama escribes en servilletas en libretas de rayas o sin rayas a pluma con tinta de colores a lápiz a boli en el ordenador en el móvil escuchando a Bach contra el sonido del mundo en silencio absoluto escribes con frío o con calor mientras todos están en la playa mientras todos compran regalos de navidad tú escribes mientras tus amigas adolescentes están en la discoteca mientras conocen a chicos y los besan y los aman y te lo cuentan tú escribes mientras las mismas amigas estudian aquello que escogieron y salen los fines de semana y se lo pasan en grande tú escribes mientras encuentran su primer trabajo y ganan su primer sueldo y tú te preguntas si no deberías hacer algo de provecho pero sigues escribiendo cuando todas aseguran que ahora con los hijos no tienen tiempo para nada tú no tienes tiempo para nada pero también escribes mientras el niño duerme mientras el niño se entretiene ¡qué milagro! con el niño en el regazo aporreando el teclado como si fuera un tambor mientras el niño que ya no es niño está en el colegio en el instituto en la universidad escribes cuando no sabes qué harás con lo que escribas cuando nadie te espera ni te conoce cuando varios editores te reclaman tu trabajo con certeza o con incógnitas escribes ahora que escribir es para ti algo de provecho escribes cosas útiles inútiles horrorosas pasables legibles ridículas que no deberías que no deberías haber escrito jamás que ya era hora por la mañana por la tarde por la noche tú siempre igual te levantas y escribes artículos novelas poemas relatos en catalán en castellano para jóvenes para adultos para los hijos para ti para nadie ¿qué más da? escribes mientras piensas que eres aquello que querías ser de mayor y que por esto mismo eres una persona afortunada pero que trabaja más que doce bueyes escribes y sabes que cuando los hijos vuelen y acabes de pagar la hipoteca y la vida a ratos no te guste y las amigas se jubilen y vayan a esos viajes del incerso en que se come y se baila y te cuenten que ahora tienen todo el tiempo del mundo para no hacer nada y que deberías parar un poco tú escribirás y escribirás y escribirás como has hecho toda tu vida y eso es todo en eso consiste ¿cómo no la vamos a querer? bueno a ver por favor antes de que sea más tarde ¿hay alguna pregunta en la sala? no es que no quisiera que os quedaseis con las ganas es que hemos hablado mucho hemos hablado mucho de muchos temas y a lo mejor seguramente se quedan muchas cosas en el cintero pero eso está bien pues sí porque un novelista siempre debe dejar con ganas de más ¿os imagináis que ahora os lo contáramos todo? claro por favor Cáles bueno seguro que estás escribiendo sí por lo que acabas de leer dinos ¿cuál es tu proyecto actual? por ejemplo o algo de lo que estés trabajando bueno pues me hace mucha ilusión contaros no se lo he contado a nadie todavía yo tengo una novela que aparqué para para escribir esta además está muy mal porque dejé plantado nada más y nada menos que Antonio Machado que es fatal dejar plantado Antonio Machado pero es una novela que escribiré en algún momento pero no ahora sobre sobre la estancia de Machado en Barcelona que fue muy larga cuando ya huía camino del exilio no va a ser una novela trágica ni va a ser una novela sobre la guerra civil va a ser una novela sobre una burbuja sobre esos meses en que Machado estuvo en Barcelona y yo creo que fue feliz en ese tiempo escribió y conoció mucha gente y vivió en un sitio muy raro y muy curioso que merece la pena novelar y que he conocido muy bien bueno pero no es esa la novela que voy a escribir qué cosas que lo parecía bueno esa está ahí y va a ser inminente también pero ha ocurrido ha ocurrido algo bueno hace muy poquito que ha muerto mi madre yo llevo muchos años queriendo escribir la historia de mis padres y no pudiendo porque bueno cuando cuando todavía alguno de ellos vive no te sientes muy libre para poder novelar una historia que pertenece todavía gente que vive yo creo que a mi madre le gustaría saber que el proyecto próximo que tengo va a ser este va a ser una novela de amor que es bueno me voy a dar licencia para escribir una una novela de amor y va a ser una novela también de de pues todavía no lo he pensado fíjate que estoy un poco improvisando bueno mis padres se conocieron por correspondencia es tan literario tan bonito mi madre tenía 14 años y mi padre 24 y una novia para casarse ella vivía en Mataró provincia de Barcelona y mi padre vivía en Sevilla y de camas vivía en Sevilla en aquel momento y bueno y vencieron todos los tropiezos posibles no pues por supuesto mis dos abuelos habían combatido en bandos distintos de la guerra civil uno era guardia civil y el otro era carnicero uno era muy leído y el otro nada bueno ellos se encontraron ahí en mitad de todo aquello fue una historia muy bonita y muy literaria porque mi madre engañó a mi padre no le dijo como se llamaba ni la edad que tenía entonces bueno se fueron escribiendo mi padre la descubrió él le mandaba poemas en fin va a ser una novela sobre sobre esta historia de amor de mis padres es el pleno proto antecesor de Twitter sí que habrían hecho estos dos la edad que habrían hecho estos dos en la era de Twitter bueno me apetece mucho contar eso y bueno y detenerme justo en el momento en que ya deciden organizarse una vida juntos no era nada fácil en aquel momento para ellos organizarse una vida juntos pero lo consiguieron y y creo que es bonito contarlo seguramente esta va a ser mi mi próxima novela y después Machado porque no se puede hacer esperar a don Antonio mucho más también antes de comenzar la charla el evento me has dicho que ya están los derechos de esa serie juvenil sí pero esto todavía no lo quiero decir en poza alta porque no se sabe hay un hay un bueno hay un intento hay un intento de llevar al cine una trilogía mía juvenil pero bueno cruzar mucho los dedos por mí porque estas cosas cuestan mucho porque el cine necesita mucho dinero entonces hay que ver si eso se llegará a producir o no no sé si ojalá que sí a mí me encantaría que sí ya me han adaptado al cine y fue un regalo tan grande exacto recordáis Habitaciones Cerradas una producción de Radio Televisión Española pues primero claro la novela me tocó el gordo y es que está bastante conseguido bastante logrado sí bastante bueno y es tan bonito ver cómo vive lo que tú has imaginado en manos de otra persona porque en realidad el cine siempre es otro creador adaptando aquello que es su materia prima aunque sea tu novela a otro lenguaje y es muy emocionante ver cómo se produce este milagro y ojalá me hubiera ocurrido vosotros si conocéis algún santo que se encargue de estas cosas llevadle por favor huevos, velas no sé ofrendas en el momento que creáis oportuno tenéis vamos no solo libertad para hacerlo sino mi petición expresa a ver si entre todos lo conseguimos porque estos chicos del cine desde luego sufren mucho para para echar adelante un proyecto de todo sí muchísimo ojalá ojalá cuaje bueno sabes que en el momento en que lo lo publicas pues ya pertenece a la humanidad bueno y es y es tan bonito eso cuando la novela deja de ser tuya y ya es de los lectores y y empiezas a recibir comentarios de pues de gente que ha interpretado cosas o ha visto cosas que igual a ti no se te habían ocurrido y están y y y se encariña con un personaje y hoy con otro no y o tienen percepciones distintas a las tuyas es maravilloso cuando ocurre eso sí bueno espero espero que os haya interesado la tarde de hoy que os haya parecido agradable que si no os habéis leído el logo de los pájaros ya estáis tardando o terminarla porque también puede ser que haya gente que no la haya terminado aún y simplemente emplazaros las próximas citas que tenemos literarias de café literario ya serán en Feria del Libro en su edición 38 sabéis que el tema ya os lo he comentado en las sesiones cómic novela gráfica ilustración por eso es tan importante los viñetistas los historitistas ¿verdad? bueno os invito a todos y os emplazo ya digo el día 16 de mayo nos visitan Mónica Rodríguez y Teresa Novoa Mónica Rodríguez escribe Teresa Novoa ilustra la vida de Concepción Arenal la cuando era niña la novela se titula La mujer del retrato ese será el café del martes 16 de mayo y el 18 dos días después el jueves viene nos visita Claudio Stasi también es de Barcelona y en su caso es un café bastante especial porque es un autor con tres adaptaciones de tres clásicos contemporáneos él ha editado con Planeta Comics Nada de Carmen Laforet La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza y los pacientes del doctor García de Almudena Grandes y esas son las obras con las que va a venir a hablar así que espero veros por allí en la feria del libro que es del 13 al 21 de mayo muchas gracias a todos por venir y sobre todo a nuestra querida cari santos cari santos gracias 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 por ver el video.